Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros lo estamos haciendo para reunir un dinerito para la capilla de oración. Todos están invitados. Vamos a estar toda la tarde de hoy y mañana todo el día para que ustedes puedan venir y acompañar a Jesús en la procesión de mañana. Gracias por ver el video. Que el Señor les bendiga a todos. Hacemos la cordial invitación a los padres de familia para que traigan a esta hermosa velación para transmitir estas tradiciones a los hijos. Como también nos esperamos a los jóvenes ya que con su participación están dando su granito de arena a la actividad.